Buenas manitos, espero que estén bien porque hoy traigo el especial de Ayoen, lamento el retraso, en la descripción explico por qué tanto retraso, ahora sin nada más que decir empecemos. Creepypasta. Plague Incorporated. CG-1. Había una vez. Una vez en que habían 8 mil millones de humanos, donde éramos la especie dominante de este mundo. Ahora me resulta difícil de imaginar ese mundo ahora. No recuerdo el día en que todo sucedió, solo escuché que habían encontrado una enfermedad en la India, era leve, solo eran unas náuseas y tos, algo no tan grave. ¿Quién hubiera imaginado que eso sería la condena de toda la raza humana? La vida siguió con su curso, hasta que. Lo que se encontró en la India empezó a mutar, a evolucionar o lo que sea, solo sé que ahora la enfermedad era grave, ahora ya no eran simples náuseas y tos. No. Ahora eran erupciones en la piel, insomnio, y quistes. Nosotros decidimos llamarlo CG-1, desconozco las razones exactas por qué lo nombraron así, quizás porque sea una bacteria, virus, hongo o un parásito o lo que sea, solo sé que era una enfermedad nueva. Inmediatamente se decidió estudiar la enfermedad, descubriendo que podría transmitirse por roedores, agua, ganado y aire. También se descubrió que era resistente al calor y demasiado resistente a los medicamentos. La parte fea vino después, pues mientras estábamos encontrando una cura, CG-1 empezó a propagarse a otros países como Japón, China, una parte del Medio Oriente y recientemente se había confirmado un caso en Sudamérica. En Sudamérica, varios países decidieron invertir sus recursos en una cura, ya que ahora la enfermedad había mutado, haciendo que la víctima tenga sudoración, paranoia e hipersensibilidad. Mientras la cura estaba en su 25%, había más de 30 millones de personas contagiadas. Ni yo sé cómo esa cifra fue tan grande. Pasaron tres meses y la cura estaba en un 50% lista, pero... ¿Se confirmó la primera muerte por CG-1? La enfermedad había mutado. Esta vez ahora era resistente al frío y ahora se transmitía a través del ganado, la sangre y de los insectos. Ahora los síntomas eran convulsiones, lesiones en la piel, inflamación, diarrea y disentería. Ahora las cosas se estaban saliendo de control, aunque la cura estaba en un 60% lista, pasó lo que todos temían. Los países empezaron a descomponerse, Francia fue el primero, de ahí le siguieron otros países como Reino Unido, Italia, China, Canadá y Estados Unidos. Ahora, la cura está en un 78% lista, pero ya casi no queda esperanza, y ¿por qué lo digo? Fácil, varios centros de estudio donde se estaba hallando la cura fueron destruidos, ahora afuera se está viviendo un caos. La anarquía está reinando, varios países cayeron por esa maldita enfermedad. Ya ni sé si queda alguien sano en este mundo, porque ahora vivo en un búnker subterráneo donde varios científicos y yo seguimos tratando de hallar la cura, pero desgraciadamente todos estamos infectados, uno a uno vamos cayendo. Y. Dios. Otra vez está mutando, CG, uno está mutando, por favor Dios, si existes por favor, solo necesitamos tiempo. Solo. Necesitamos. Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado, y sin nada más que decir me despido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!